hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir unas excelentes liquidaciones que ustedes pueden estar aprovechando en la tienda de crocker o afiliadas chicas no olviden suscribirse al canal muchas chonas esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba mil mil gracias por todo su apoyo para mi canal les agradezco muchísimo muchas muchas gracias entonces chicas estas liquidaciones desafortunadamente va a depender de el inventario que hay en sus tiendas ojalá que hay en sus tiendas en sus locaciones para que ustedes puedan estar aprovechando de estas excelentes liquidaciones ya que son productos caros y ahorita tienen un 90% de descuento es un excelentísimo ahorro para estos productos y lo bueno que ustedes pueden venderlos regalarlos lo que ustedes quieran estos productos de verdad que están a un excelente precio entonces comenzamos comenzamos porque tenemos muchísimo muchísimo producto hasta como este producto que su precio regular es de 19 dólares con 99 centavos ahorita están por tan solo 2 dólares son los squishmallows de 10 inches de 10 pulgadas o como ustedes les llamen está hermoso el color miren nada más qué bonito está esto ya va a depender si es que en sus tiendas hay estos productos chicas para que ustedes puedan ordenarlos y también está como este miren qué hermoso este está también bien bonito el color precio regular de 19 99 ahorita está por tan solo 2 dólares está bien bien bonito también y tenemos más producto por supuesto en liquidación también hay varios colores a escoger miren está también como en este color de 19 99 está por tan solo 2 2 dolaritos solamente ay 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 qué ofertones de verdad que es un excelente ahorro en estos productos también tenemos como en este color que es el color miren qué hermoso este rosita estos son como unos vampiritos miren qué bonitos vienen con sus alitas sus orejitas están bien bien bonitos todos todos estos que les estoy mostrando son de 10 pulgadas de 19 99 están por tan solo 2 dolaritos y también está como en este color miren qué bonito color este color rojo 19 99 está por tan solo 2 dólares y también es de 10 pulgadas y por acá tenemos otro producto que miren qué hermoso precio regular de 19 99 también está por tan solo 2 dólares hay muchísimos para que ustedes escojan si es que ustedes no quieren estar yendo para la tienda pueden estar realizando sus órdenes en línea por supuesto que sí póngale para pick up y ustedes aprovechen arrasen con lo que ustedes quieran y si es que ustedes quieren ir a las tiendas a la tienda estar checando a croguero afiliadas por supuesto que también pueden ir a ver si es que encuentran más producto miren también tenemos como este que miren qué hermosura su precio regular de 16 99 ahorita está por tan solo un dólarito con 70 centavos chicas un dólar con 70 centavos qué hermosura este es de 8 pulgadas este es un poquito más pequeño que el que el otro que cuesta 2 dólares está también bien bien bonito y por acá tenemos como este que este de 19 99 está por tan solo 2 dolaritos también este si es de 10 pulgadas pulgadas de estos hay varios colores a elegir como ven les estoy mostrando son varios colores diferentes que el precio regular es de 19 99 ahorita están por tan solo 2 dolaritos también está como en este miren qué hermoso precio regular de 19 99 está por tan solo 2 dolaritos este es de color 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 muy morado de 10 pulgadas también y por acá tenemos como este que este precio regular es de 16 99 ahorita están por tan solo 1 dólarito con 70 centavos solamente este es de ocho, ocho pulgadas y está hermoso también. Miren qué hermoso. Esta es una calabacita. Y por acá tenemos más producto. Por supuesto que sí tenemos como este. Miren qué hermoso viene con su sombrerito de bruja y todo. Precio regular de $16.99. Está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Ocho pulgadas. Es de ocho pulgadas. Este es un osito. Dice Black Bear. Y por acá tenemos este otro que su precio regular era de $16.99. Está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Es de ocho pulgadas también. Y es un pulpo negro. Qué bonito también está ese. Y también tenemos este otro que es de ocho pulgadas. Que su precio regular es de $16.99. Ahora está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Este es dice Blue. Ay no sé. Es como un dice Shark. Un tiburón. Algo así. Y por acá tenemos por supuesto más producto. Está como esta. Ay miren qué hermoso. Precio regular de $16.99. Está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Este es de ocho pulgadas. Y también está hermoso. Miren qué bonito. Y por acá chicas tenemos este otro que de estos puedes hacerlo como en esas dos maneras. Como que si este lo si lo volteas lo puedes convertir en esas dos esas dos formas. Miren. Precio regular de este es de $19.99. Ahora está por tan solo dos dólares. Dice Kat que es un gato con un sombrerito de bruja. Ay qué bonito. Y también está como este que también al igual puedes este como voltearlo de esas dos formas. Creo yo que lo puedes voltear. Oh encuentras esos dos. Ay la verdad no sé. Aquí no dice. Precio regular de $19.99. Ahora está por tan solo dos dólares. Es de ocho pulgadas también ese. Y también miren esta hermosura. Ay no puede ser este. A mi niña le encantaría. Precio regular de $16.99. Ahora está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Es de ocho pulgadas. Miren qué belleza. Ay este hermoso me encantó. Y también tenemos como este que su precio regular es de $16.99. está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Es de ocho pulgadas también. Y miren qué hermosura. Los colores están hermosos. Es una ranita. Una ranita con un sombrero de bruja. Qué hermoso. Y también está como estos que su precio regular es de $19.99. Están por tan solo dos dólares. Miren nada más qué belleza. De ocho pulgadas. Y están por tan solo dos dolaritos. Y por acá tenemos como estos que su precio regular es de $19.99. Están por tan solo dos dólares. De ocho pulgadas también. Ay qué hermosos están. Bien bien bonitos que están. Y también está como este que este es. ¿Qué será eso? Un fantasma. Una calaca o yo no sé qué es. Precio regular de $16.99. Están por tan solo un dolarito con 70 centavos. Y es de ocho pulgadas. Y también está como este. Miren qué hermoso. Precio regular de $16.99. Está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Ocho pulgadas también. En esta ocasión les tocó a los niños. Chicas, estos productos para los niños les encantan. Así es de que hay que aprovechar y comprarles a ellos lo que a ellos les gusta porque están bien bien bonitos y bien baratos. Miren también están como estos que su precio regular es de $19.99. Ahorita están por tan solo dos dólares. Recuerden que todas todas estas liquidaciones ustedes las pueden encontrar en Kroger o afiliadas a Kroger. Y también está como este que miren qué hermosura de $16.99. Está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Y por acá tenemos este que de $16.99. Está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Y también es de 8 pulgadas. Es un gatito. Y de este lado tenemos como estos que de su precio regular es $19.99. Ahorita están por tan solo dos dólares. Es de 8 pulgadas también. Y dice que es un hongo y un murciélago. Y también está como este que su precio regular es de $16.99. Ahorita está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Está bien bien bonito. Y es el color morado. Y por acá tenemos como esta que miren esta es una vaquita. Es de 8 pulgadas. Precio regular de $16.99. Ahorita están por tan solo un dolarito con 70 centavos. Como pueden ver todos, todos tienen un 90% de descuento, chicas. Ahí está este, pero este no tiene 90% de descuento. Entonces este está descartado. $16.99 está a $11.89. Ahí me equivoqué. Ahí dispensenme. Pensé que tenía 90%. Entonces ese no. Miren, este está muy muy bien de $16.99. Está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Y este también es de 8 pulgadas. 8 pulgadas. Y por acá tenemos como este que su precio regular es de $16.99. Ahorita está por tan solo un dolarito con 70 centavos. También de 8 pulgadas. Está hermoso. Y por último tenemos como este que su precio regular es de $16.99. Ahorita está por tan solo un dolarito con 70 centavos. Está bien bien bonito. Miren qué hermoso color. Dice que es un octopus. Y pues bueno, chicas, eso es lo que tenemos por aquí en para la tienda de croguero afiliadas. Ojalá que ustedes puedan estar aprovechando de estas excelentes liquidaciones. Recuerden que aquí lo importante es no pagar precios regulares, chicas. Nunca jamás. Siempre, siempre hay que estar aprovechando de estas excelentes liquidaciones. Cuando haya la oportunidad, cuando ustedes se encuentren, arrasen con todo lo que puedan porque de verdad que sí, esto está para, para volar por ellos. Y pues bueno, muchachos, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.